Estas hacia esa dirección donde estoy, ¿no? No, pero ya no, no, ese es el carnita, güey. Pero ya no vayas, ya no vayas por ella, güey. Y de todos modos ya no hay donde revivir bien. Bueno, sí, está la... Está ahí abajo, pero ya, ya estuvo. Claro que me está quedando ahí sola aquí, claro que... Sí, claro, sí, güey. Está muy porcierto, güey. Güey, y de ahí te puedes asomar para abajo a ver dónde están los individuos. Mira, güey, ya llegué allá, güey. Ah, cabrón, ¿por qué estás hasta allá, güey? Por la nieve, güey, güey, güey. ¿Y ahí dónde revivir? Pero no, 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 ah... Sí, no, no, no te van a dejar, güey. Síguete pa' la casa, güey, síguete pa' la casa. Ja, sí, güey. No mames, güey, ahí no te puedes revivir ni a vergazo, güey. No, por favor, te dice que no... No te van a dejar. Están, no, me la diría de esta magra, güey. Sube, 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 sube. Pinche terra, sube a la verga. Ahí está, güey, de ahí, de ahí les puedes tirar putas, güey. Espérate, les voy a hacer clean up ahorita, güey. Primero, güey, porque ya se te acabó la pila, güey. Queda justo para... 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 para salir el culo de aquí, güey, caro. Más a la derecha, güey, si no se... no se venían por aquí. Ahí van, no nos quedan esos dos. El güey que viene volando, viene derechito, güey, viene derechito. De ahí alcanzan los... 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 las bombas, güey. Sí, güey, de ahí alcanzan las bombas, güey. Con las bombas, güey, con las bombas. Ahí está, ahí ya se murió uno, ya se murió uno. Eh... Sí, pero es de otro grupo, ok. A tu izquierda, güey, está a tu izquierda. Por ahí. No, abajo. Sí, ahí estaba a la izquierda, güey. A la izquierda, güey. Por ahí, por ahí andaba el güey. Trucha, va a estar por ahí el güey. Está chingada cuando agarró el güey. Aquí está, güey. Vamos a ver, ahí está, ahí está. No mames. No, brínquenle. Que huele pampa, eh. No mames, güey. No trae una pinche estamina para brincar y dar el garrazo, güey. No, güey. Güey, te digo que soy una pin... Te digo que soy una pinche reata, güey. No me creen ustedes. Qué rojo por todo el malo, güey. Güey, quedaban siete, güey. Quedaban siete, güey. No, güey, pinche... Me voy a pedir tu autógrafo. Next time I see you. ¿Cuándo hay contrabajo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A palabra y entierro, güey. A palabra y entierro, güey. Me acerco y le tiro todo un verbo. Tomamos trago sin pero solo tentación. Esto, güey. Se sintieron series porque todo esto es. A ver, a ti, güey, vamos a calar esta chingadera, güey. Me dijo, güey, en el otro, va a ser internet. En el PlayStation 4, güey, también aparecías al segundo 9, güey. ¿Qué te va, mija? Entre 6 y 9, güey. Y fuera WP, viejo. Y hacer alcohol. Así nomás con papel en oscuro y la van a armar. A ver, ahorita sí, si carga más rápido. A la plebita. De veras, güey, voy a grabar esa madre, güey. ¿Qué te va, mija, 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 mija,